No 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 Ya no caeré en la trampa Ya no caeré en la trampa No voy a jugar Porque alguien me espera en casa Hoy sé Que sólo está en mi cabeza Aunque te atrevieras a tocar No te abriría las puertas De ser tatuaje en la espalda Casi me va a convencer Estoy por enloquecer Unido al Blanco y no puedo Disparar Delirando que estoy contigo Delirando con lo Prohibido Unido al Blanco y quisiera Disparar Delirando y es un peligro Tentación que me vas a matar Unido al Blanco y no puedo Disparar Delirando que estoy contigo Delirando con lo Prohibido Unido al Blanco y no puedo Disparar Delirando que estoy contigo Delirando con lo Prohibido Unido al Blanco y no puedo Disparar Delirando con lo Prohibido Unido al Blanco y no puedo Unido al Blanco y no puedo Unido al Blanco y no puedo Unido al Blanco y no puedo